ahora randy pasa a ser una objeción en cuanto a la epistemología de los atributos superlativos de dios randy continúa las propiedades de dios al ser metafísicas nos pone otro problema como sabemos que es omnipotente y no suficientemente potente como para realizar el universo nada más que justifica la parte omni como podemos saber eso y aquí randy tienes razón en que la omnipotencia de dios nos infiere del argumento cosmológico calam habla mucho que es sumamente poderoso como para traer el universo a la existencia pero el doctor crey afirma el hecho que un argumento fracasa en probar que dios es omnipotente no implica que él no sea omnipotente luego haces la pregunta cómo descartas que hay un ser más poderoso que él bueno randy si hay un ser más poderoso que el que se concluye por el argumento calan ese sería dios en realidad esta objeción hace poco o nada para para refutar la existencia de dios como puedes ver tú continúas diciendo cómo descartas en la omnisciencia que él no sepa todo porque fue creado por un súper dios que lo creó haciéndolo creer que él sabía todo cuando no lo sabe todo incluso dios revelándote que lo sabe todo no podemos justificar que sea omnisciente por el problema anteriormente planteado así pasa con todas las propiedades omni son injustificadas bueno randy parece ser que no has oído hablar del argumento ontológico modal de albin implante ya que el argumento concluye en un ser máximamente grande que posee todos los atributos superlativos que afirmas que no se pueden justificar por último hay que aclarar que los argumentos de la teología natural no tienen como objetivo demostrar todos los atributos de dios sino plantear la la posibilidad o probabilidad de que dios existe